Hey, Peso Plumo o Junior H? Peso Plumo ¿Por qué? Porque es mejor cantante que Junior H ¿Te sabes alguna canción de él? No toda, pero... ¿Alguna que te sepas? La de AMG A ver, cántala Un pedacillo, un pedacillo No, es que no Un pedacillo, un pedacillo O el baile que el clásico de Peso Pluma ¿Te lo sabes? Él sí se lo sabe ¿No te lo sabes? A ver, échátelo, échátelo Échátelo, échátelo Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Marco, Peso Plumo o Junior H? Peso Pluma ¿Por qué Peso Pluma? Porque es mejor cantante ¿Es mejor cantante? Sí ¿Por qué? No sé... ¿Alguna canción que te guste de Peso Pluma? AMG Rocha, Peso Plumo o Junior H? Junior H ¿Por qué Junior H? Porque Peso Pluma casi no canta bien ¡Aquí eran bichas! ¡Aquí eran bichas! ¿No canta bien y Junior sí? Ajá ¿Alguna canción que te sepas de Junior H? Eh... Todas Bueno Ajá La mayoría ¿Alguna que te sepas puedes mencionarla o la que más te guste? Eh... El F Iván, ¿Junior H o Peso Pluma? Peso Pluma ¿Por qué Peso Pluma? Porque ha cambiado el... La música regional ¿La ha revolucionado? Sí ¿Alguna canción que te guste de él? ¿Tu favorita? Por las noches Cuando por las noches recordaba todo Como la canto, Ken Como tú quieras Puedes decirla Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Brian Andrés ¿Junior H o Peso Pluma? Este... ¿Peso Pluma? ¿Por qué? Porque... ¿Junior H no está ninguna? ¿No? No ¿Y Peso Pluma? Tampoco, pero está mejor ¿Cuál es tu canción favorita de Peso Pluma? La de... Rosa Pastel Mi cabeza lo que me enseñó Jocelyn ¿Peso Pluma o Junior H? Ala Peso Pluma ¿Por qué Peso Pluma? Porque está bien guapo ¿Está bien guapo? ¿Te sabes alguna canción de él? La de... Ella Baila Sola ¿Por qué te gustó? Me gustan sus canciones Ajá ¿Pero esta es la de Ella Baila Sola ¿Por qué te gustó? Porque me identifico con un morro ¿Con un morro? Diciste... Ah, esa es mi rola Ah, sí Jorge ¿Junior H o Peso Pluma? Junior H ¿Por qué? Porque sus canciones no son solo canciones Son sentimientos ¿Tu canción favorita de Junior H? Mmm... Excesimo D ¿Por qué te gusta esa canción? Pues es que me identifico con ella ¿Te identificas con ella? Sí ¿Algún ex amor que tuviste o qué? Un ex amor ¿Un liguillo? Más o menos ¿Por ahí? ¿Peso Pluma o Junior H? Junior H ¿Por qué? No me gusta Peso Pluma ¿No? ¿Y Junior C? Sí ¿Tu canción favorita? No tengo favorita Leonardo ¿Junior H o Peso Pluma? Junior H ¿Por qué? Pues también por sus sentimientos También se le entiende más... ¿Peso Pluma? Que... Pues sí Una canción que me gusta es de... Una morra bailando Una morra bailando Belletes voy tirando ¿Junior H o Peso Pluma? Ah... Junior H ¿Por qué? Es que siento que es más con más corazón Con las canciones que se pueden dedicar ¿Peso Pluma no? No, Peso Pluma casi no Es más... Un corrido normal Pero... Junior H sí se puede dedicar ¿Junior H o Peso Pluma? Junior H ¿Por qué pa? Porque sus canciones se identifican mucho a las personas Y pues yo me siento identificado con varias canciones que él sube ¿Y con Peso Pluma no? Con Peso Pluma no ¿No? No ¿Tu canción favorita de Junior H? El Hijo Mayor ¿El Hijo Mayor? Yo traigo a mi hija para atarlo Tú eres tan loca Vamos a la playa A mí no me importa Si es noche o madrugada Si no nos pillamos Nos lo estoy ideando Con el salto Para que me mande Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, 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 ni